Esta semana surgió de la provincia de Córdoba a partir de la elección de Marcos Juárez, una elección que debería ser analizada solamente en términos locales, como cualquier elección municipal, pero que, bueno, los dirigentes nacionales, obviamente, juntos por el cambio, tenían alguna expectativa, pero hubo una apuesta increíble en términos políticos, económicos, estratégicos, del gobierno provincial, del gobernador Schiaretti, del candidato Sargora, de todas las figuras que hacemos por Córdoba, que consideraban que Marcos Juárez le iba a servir como una especie de lanzamiento presidencial de Schiaretti. Es más, ayer, antes que terminara la elección, el propio Jargora lo dijo en Río Cuarto, que ya estaban preparando el lanzamiento de la candidatura presidencial de Schiaretti, una especie de sobreexpectativa que tenía, mezclada con unos pronósticos que, o sea, no es que le erraron, o sea, fue una cosa escandalosa respecto de los pronósticos, inclusive los propios Bocadurna difundidos ayer a las 6 de la tarde. Bueno, la cuestión es que aquella elección que debería estar encapsulada en una cuestión municipal, terminó siendo una durísima derrota, un duro revés para Juan Schiaretti y los suyos, por el resultado que, como decíamos, fue 17 puntos a favor. Roberto, eso es por lo que vos decís, o sea, ellos mismos se encargaron de nacionalizar o provincializar la elección, ¿viste? A todos, porque Juntos por el Cambio también vino Larreta, había venido Macri. Macri tuvo un tuit ayer, medio irónico con Schiaretti, ¿puede ser? Algo como que, ¿no? Contar los porotos antes, no sé, algo así dijo. No, no, el que vi yo decía... Ah, lo que eso. No, pero me parece que era más que todo porque había mucha preocupación, porque la candidata del peronismo de Hacemos por Córdoba había sido de Juntos por el Cambio, rompió con del arroz, como diciendo Macri, diciendo, no importa, no importa que se vaya, ahí está, ¿ves? Eso, si no está roto, en Buenos Aires lo interpretaron como era para Schiaretti, pero bueno. Pero no sé, puede ser, pero parece un mensaje más interno que... Bueno, lo cierto es que le ha dado un espaldarazo a los dirigentes de Juntos por el Cambio, que critican a sus pares nacionales que vienen a apoyar a Schiaretti. Y la victoria de ayer es palo para Macri en la interna, en ese aspecto. Si, che, no venga a apoyar más a Schiaretti, que nosotros le queremos ganar. Y al haber provincializado, nacionalizado la elección, lo que iba a ser un acto de comienzo de campaña del oficialismo provincial, termina siendo un acto de comienzo de campaña de la oposición. De la oposición, sí, sí. Y por eso, bueno, también hay, obviamente, anoche ya había reproches internos dentro del oficialismo provincial por esto, porque pusieron un... lo decíamos el viernes acá, sobredimensionaron la expectativa en la elección que les terminó saliendo. El peronismo cordobés, el gobernador Schiaretti, el intendente y candidato a gobernador que tiene el peronismo, que es Martín Yarjora y todos los dirigentes, que fijate vos, el domingo a la mañana, cuando la gente estaba votando, ya Yarjora se apuraba a decir, bueno, ya está lanzada la campaña presidencial de Schiaretti. Escuchemos lo que decía Enrío Cuarto Yarjora. En el caso mío no voy a tener problemas, porque Juan Schiaretti va a ser presidente, así que nos llamamos muy bien. Así que creo que vamos a continuar y potenciar. Y no dudo que Juan va a tener una relación totalmente distinta a la actual, con todos los sectores productivos, con los cuales va a crecer el país. Y vamos a desarrollar las obras estratégicas de una vez por todas. Hoy un señor planteaba... Ese era el clima con el cual el peronismo de Córdoba encaró la campaña de Marco Juárez. Que había 10 puntos de diferencia, que la jugada estratégica que habían hecho de convencerla a la secretaria de gobierno de La Rosa, que viene del vecinalismo, pero que se sumó al PRO, y formaron por primera vez allá Cambiemos en el 2014, que se entendió como el preludio, y por eso Patricia Burris habló del kilómetro cero de Cambiemos, ¿no? Y que iba a ser un triunfo tan simbólico, decían Schiaretti lo suyo, que él iba a posibilitar relanzar la gestión, hacer la campaña de preludio en el 2023. Y te acuerdas que decíamos acá el viernes, che, las elecciones municipales son municipales. La gente de Marco Juárez vota por la gestión del intendente, porque se conoce a tal o cual candidato o candidata, el vecino y demás, y son... fueron 16.000 votos, 25.000 electores, 16.000 votantes. No puedes proyectar a partir de la realidad de Marco Juárez lo que puede pasar en la provincia ni en la nación. Parece arbitraria. Pero así todo, Schiaretti insistió, insistió, las encuestadoras insistieron, insistieron, al último corrigieron un poquito y dijeron, bueno, está un poquito más ajustada, hay cuatro puntos. A mí el sábado de la noche mostró en una encuesta del gobierno que decía cuatro puntos de diferencia. Terminó esto, 17 puntos de venteja para Sara Majorel, de Juntos por el Cambio, apoyada por el intendente de la Rosa, fue clave la gestión de la Rosa, muy bien valorada por los marcos juarenses, contra Verónica Crescente, que como decíamos, estaba con de la Rosa, rompió para irse con Schiaretti, y terminó haciendo una elección muy, muy mala. Reproches internos ahora de los que quieran entre el peronismo, porque el mejor posicionado entre el peronismo era el candidato a vice de Crescente, Eduardo Foresi, y una derrota casi diría autoinfrigida de Schiaretti, porque si Schiaretti no planteaba esta provincialización, esta sobreactuación, haciendo a todo el mundo decir que era la elección clave, que era la elección del año, que es más, había quienes hasta conjeturaron que un resultado favorable en Marcos Juárez podía hacer pasar a un muy segundo plano en los escándalos como el de Neonatal, los casos como el de los gatillos fáciles que se están dirimiendo en la justicia, un montón de problemas que tiene con el tema de seguridad, de salud. Esa sobreexpectativa hoy, con el resultado puesto, le juega en contra. Y ayer la lectura en Buenos Aires era de una derrota de Schiaretti, o sea que es contradictorio con lo que acabamos de escuchar de Yashora. Pero ahora, yo creo que también para el otro lado vale lo mismo, ¿no? Así como Schiaretti no debió haber nunca intentado proyectar provincialmente ese resultado, tampoco juntos por el cambio puede sacar conclusiones de ese puño de votos respecto a un resultado que lo puede posicionar nacionalmente. No se puede sacar conclusiones, pero en cuanto a la promoción y publicidad de lo que pasó, sí. Está obteniendo, veías los canales de Buenos Aires ayer y estaban todos con Marcos Juárez. Y no hablaban de la intendenta o de la ganadora de la elección, hablaban de juntos por el cambio, de una derrota, del peronismo, de esto que el otro y lo demás allá. Con lo cual, de manera propagandista, le sirvió desde ese lugar. Sí, sí, a juntos por el cambio le sirvió. Le sirvió mucho y demás. Y a Schiaretti, nunca creíamos que Schiaretti planteara en serio su candidatura o su precandidatura a presidente, como dijo Llargora. Siempre creíamos que fue una cosa de decir, bueno, sigo teniendo poder, sigo manejando la cosa y todo. Pero le causa un daño esta derrota. Sí, y aparte él le servía también ese posible lanzamiento para tratar de captar a figuras nacionales juntos por el cambio y romper acá en Córdoba. Bueno, toda una especie de alquimia que parece desinflarse ahora, más allá de que las chances que tiene hoy Schiaretti, tiene un escenario súper polarizado, súper grieta, todas las encuestas que se hicieron después de lo de Cristina en marca que todavía se dividió más la sociedad, es muy difícil hoy plantear candidaturas por el medio. Y hablando de encuestas. Pero ayer el peronismo difundió una boca de urna, difundió no públicamente, pero le pasó a varios periodistas, nos pasó diciendo que la boca de urna, o sea que es una herramienta casi científica, le daba 0,3 de diferencia. De 0,3, 17, ¿cómo se llegan? ¿Cómo miden? ¿Qué hacen? Hablan con algunos problemas. Bueno. Vamos a ver algunas de las repercusiones. Un mensaje muy fuerte, que hay que tomarlo en cuenta, si bien es una elección local, y la gestión de Pedro de la Rosa ha sido una gestión espectacular, Sara la ha integrado también, pero digamos la verdad, había todos conjeturas alrededor de qué es lo que pasaba, inclusive muchos encuestadores con resultados muy adversos. Digamos la verdad, honestamente, acá tiró todo su prestigio el gobernador, pusieron todo encima, pero bueno, las cosas no se trasladan, no se regalan, y cada día la gente avanza más cualitativamente. Hoy arranca el kilómetro cero de un nuevo trayecto, que tiene que ver con recuperar la provincia de Córdoba, porque lo que ha hecho el peronismo y el gobierno de la provincia en la elección de la ciudad de Marcos Juárez, pocas veces visto, la cantidad de recursos que dispuso, la cantidad de plata de todos los cordobeses que puso acá, cómo falseó las encuestas, cómo intentó confundir al electorado de la ciudad de Marcos Juárez. Y la verdad que contó con muchísimas cosas, menos con la realidad y menos con el razonamiento de los ciudadanos. Para todos aquellos políticos viejos que creen que las cosas se pueden manipular, me parece que Marcos Juárez ha dado un mensaje absolutamente contundente y claro. Arranca un kilómetro cero para que cambie el signo de gobierno que nos gobierna la provincia de Córdoba, con aciertos y con muchos errores, pero hace 24 años consecutivos. Boleta única de papel se usó, que estamos peleando para que exista en todo el país y finalmente no hubo pasos, sacaron las pasos y a pesar de eso nosotros ganamos. Así es que muchas cosas más se suman a lo fundacional de Marcos Juárez. Es una época de cambio y que sí se puede y que la unidad de puntos por el cambio es fundamental. Muy contenta, muy emocionada, muy agradecida con los vecinos de Marcos Juárez. La verdad que fue un triunfo contundente y un apoyo a nuestra gestión muy importante. Representa una alegría y representa también un optimismo y esperanza para la Argentina del año que viene. Ante tanto agobio que tienen los ciudadanos por la situación general del país, el ver que arranca una transformación desde acá, desde Marcos Juárez, que se va a generalizar a nivel provincial y nacional, creo que es muy esperanzador y es para festejar realmente. Se viene, se viene trabajando con honestidad, con prolijidad, con transparencia, se viene más obra pública, mejores servicios y un plan de educación que conecte el trabajo con la educación. Muchos referentes se han hecho eco de nuestro triunfo, también han acompañado en la campaña y ahora, lógicamente, están festejando con nosotros. Me parece que es fundamental dar este puntapié inicial a Marcos Juárez, nuevamente como en el 2014. Bueno, ahí estaban todos, pero el referente junto por el cambio de mejor relación con Pedro Alarosa es Luis Juez. El radicalismo también. Así que va a estar linda cómo se leen los resultados internos de Marcos Juárez al respecto de la interna de Juntos por el Campeón. Sí, sí, también van a ver la lectura ahí, pero fue como un parajuntos por el cambio, Córdoba fue como una especie de bálsamo, ¿no? Esta situación de tirantes que tienen, que viene Bullrich, dice una cosa, Macri le dice otra. Fíjate vos que lo que decía Bullrich hace un ratito, es para subrayar que ella está... No lo dijo abiertamente, pero no le gusta la idea esta de que Macri y que vayan a una competencia interna entre Juez y de Loredo. No. La Reta y Macri dijeron que tenía que haber interna y Bullrich dijo que no. Bullrich prefiere más el acuerdo. Obviamente... La interna de Juntos por el Campeón Coro son dos personas que tienen que dirimir. Son dos los candidatos que hay puestos. Luis Juez y Rodrigo Loredo, ¿verdad? Sí. No hay ningún otro con chance competitivo. La interna de ellos se resuelve tomando un café entre ellos. A ver, hay muchos más, digamos, está, no sé, Santos, Laura Rodríguez Machado, hay un montón de anotados, pero en términos competitivos son los dos únicos. Bueno, sí, anotados puede haber muchos. Sí, puede ser, en términos competitivos son los únicos. Pero, insisto, ojo con sacar tantas conclusiones de... Es más, digo, para Juntos por el Cambio, la elección de Schiaretti, el porrazo que se pegó Schiaretti y lo suyo en Marcos Juárez, le debería servir para decir, para no sacar tantas conclusiones de esos votos que tienen que ver con una cuestión local, municipal.